Buenos días, nos encontramos en la estación de servicio Santa Teresa, en donde se puede observar alrededor como aproximadamente más de 200 motos, de las cuales llegaron el día de hoy en la mañana. Y nos dice la Teniente Ferrer que nada más se van a surtir lo que es 40 carros, de los cuales tenemos ya varios días en cola, cosa que nos parece injusto. Somos alrededor de 70 carros que tenemos desde el día sábado en horas de la tarde haciendo la cola para el despacho del combustible el día de hoy aquí en la estación de servicio Santa Teresa. El día de ayer en horas de la mañana a las 9.30 aproximadamente llegó una gandola la cual descargó 13.800 litros en esta estación de servicio. Se supone que era para despacharle el combustible del pueblo los días que correspondiera, pues la cantidad de combustible que alcanzó.